Las bicicletas son para el verano, es una obra de teatro escrita por Fernando Fernández Gómez, pero ¿sabías que se inventaron tras un año sin verano? En 1815 el volcán Tambora liberó a las trastróferas grandes cantidades de aerosoles de azufre que se dispersaron por todo el planeta. Esta bruma volcánica combinada a un periodo anormal de actividad solar provocó un descenso de las temperaturas globales. Para 1816 las cosechas fueron gravemente afectadas a nivel mundial, dando lugar a una de las peores hambrunas del siglo XIX. Alimentar a los caballos usados como medio principal de transporte de la época se convirtió en un lujo, lo que pudo haber inspirado en 1817 al alemán Kahrdreich a desarrollar un nuevo sistema de transporte sin animales, la máquina andante el primer esbozo de la bicicleta actual. Esta consistía en un armazón de madera con dos ruedas alineadas, un manillar para dirigir y una montura para sentarse. El conductor impulsaba el vehículo con sus pies, alternando entre el izquierdo y el derecho de manera similar a un patinador, lo que le permitía alcanzar velocidades medias de unos 15 kilómetros por hora. Este primitivo diseño fue perfeccionado rápidamente, dando paso a la bicicleta que conocemos hoy en día, un medio de transporte cada vez más popular, símbolo no solo de la eficiencia y la sostenibilidad, sino también un testimonio de la capacidad humana para innovar en tiempo de adversidad.